Tiempo ahora para un Biggest de pro que ha demostrado ser un personaje muy ecléptico musicalmente hablando. Desde su época de Estereo Océano, un grupo en el que mezclaba tanto el pop como el hip hop, cogiendo pequeños rasgos de cultura latina, vamos, de todo un poco. Ahora Juan Rivas se ha presentado en solitario con un disco que ha llamado Devenir del Paraíso. Dentro de él encontramos todo un homenaje al maestro de los boleros, es decir, machín. Así es como ve Juan Rivas este clásico. Tengo una debilidad. Tengo una debilidad. Ay, qué calamidad. Mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad. No sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad. Vergüenza, vergüenza, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer. O me curo de este mal. O me voy a enloquecer. Tengo, 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 tengo una debilidad. Tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad. Tengo una debilidad. No sé qué pasará si no me doy el gusto. Tengo una debilidad. No sé qué pasará si no me doy el gusto. Tengo una debilidad. 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 Y esa grande vida. Será lo que será. Por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer. O me curo de este mal. O me voy a enloquecer. Sí. 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 Gracias por ver el video.